Hola a todos, bienvenidos al curso de Física de Partículas. Ahí justo lo que estábamos. Hoy día vamos a empezar con la clase número 5. Y están quedando en video los que están llegando atrasados. Dale, quédate registrado. Ahí está. Ya, entonces, como estaba diciendo, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a partir, como les comentaba en un inicio, que vamos a empezar a ver lo que son la tensidad de Lagrangian. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que alcanzamos a ver al último de la clase anterior. Vamos a sacar esto. Ya, entonces una cosa importante que habíamos visto, la clase anterior justo al final, era... Era lo del que el principio de mínima acción, que aparece en mecánica, es uno de los agentes principales para poder describir no solo objetos mecánicos, como pensamos, masitas que se mueven sobre mesa o planos inclinados, sino que también nos sirve para describir objetos que están un poquito más complicados como lo que van a ser más adelante las partículas, que son objetos cuánticos que viven en el espacio-tiempo. Aparte, el mismo hecho de que la mecánica que ustedes han visto, la mecánica clásica, está en un contexto de, no de relatividad especial, sino un contexto de transformaciones galineanas, del tiempo de absoluto, etcétera, etcétera, no impide que uno pueda tener una descripción relativista de la mecánica. O sea, por un lado, en un curso de relatividad, ustedes podrían ver la cinemática relativista partiendo de un lagrangiano, de un objeto que se mueve en el espacio, nosotros nos vamos a centrar más en la parte de descripción de objetos que están distribuidos en el espacio, que van a ser los campos, cómo evolucionan los campos a través del espacio. Eso es lo que estábamos viendo la última vez cuando nombramos los tipos de campos que nos íbamos a topar y después empezamos a introducir lo que era la mecánica lagrangiana. Entonces, dentro de la mecánica lagrangiana propiamente tal, el principio de mínima acción nos indica que si estamos en un camino donde la acción es mínima, y por lo tanto cualquier otro camino, o sea, el camino físico va a respetar que las variaciones de la acción van a ser cero, o sea, que nos encontramos en el mínimo de la acción, a través de entender cómo el lagrangiano responde a las variaciones del camino, ya sea moviendo el eje X, moviendo la velocidad del eje X, vamos a poder estimar y encontrar lo que se conocen como las ecuaciones de Oble y Lagrange. Las ecuaciones de Oble y Lagrange son las ecuaciones de movimiento de un sistema. En el caso de la mecánica estándar, donde las posiciones, las coordenadas son la posición, obtenemos la segunda ley de Newton, F igual M por A, digamos, donde F sería el gradiente de una energía potencial. Entonces una de las cosas importantes, antes de empezar aquí, es el hecho de cómo lidiar con estas variaciones de la acción. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el lápiz aquí y vamos a ver el azul. Como nosotros tenemos que la acción se define como la integral del lagrangiano en función del tiempo, y donde la acción es una función, la acción clásica en este caso es una función que depende de las coordenadas generalizadas, Q, Q punto, vamos a obviar la dependencia explícita del tiempo para que sea todo conservativo. Entonces, si yo hago una variación de la acción, básicamente, digamos que eso es el tiempo cero y el tiempo uno, básicamente lo único que puedo variar en esta integral van a ser las cantidades asociadas con el lagrangiano. Porque el tiempo, al ser una integral cerrada, integral que comienza entre cero y comienza entre uno, no vamos a hacer una variación con respecto al tiempo, solo con respecto a las posiciones. Entonces, si mi trayectoria, básicamente yo la estoy moviendo en una cantidad de Q y la velocidad de mi trayectoria la estoy moviendo también en DQ punto, el lagrangiano, en este caso, va a responder a las variaciones de Q y Q punto según lo que conocemos bien en términos de derivadas parciales. Q de Q más la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto de Q punto y todo eso integrado en función del tiempo. Una de las cosas importantes acá, y por eso después, más adelante, en la clase lo vamos a volver a hacer, por eso estamos haciendo este cálculo una vez, es el hecho que este lagrangiano que está acá, este término que está acá, el término de Q punto es equivalente a ser la derivada en función del tiempo de la variación de Q. O sea, básicamente estamos intercambiando con el delta, con el punto. Esto nos permite que si tenemos un término de esta forma, lo vamos a poder escribir como si fuese una derivada total. O sea, vale decir, si yo hago la, si hiciese la derivada en función del tiempo del siguiente término, de L a de Q punto por de Q, eso va a ser la derivada del primero, que sería de, eso que está ahí, la derivada parcial de Q punto por de Q, más la derivada parcial de Q por la derivada de de Q, que sería de Q punto. ¿Ya? Como este es el término, digamos que eso es igual a eso, como este es el término que aparece en mi expresión que está acá, yo puedo reemplazar eso por la combinación de la derivada total menos el otro término. De tal manera que la variación de mi acción, que va a ser la integral de todo el asunto, me va a quedar lo que teníamos acá, de Q delta Q menos, voy a poner primero el término menos, que sería este que está acá, de a de T de L de Q punto por delta Q más el otro término que es una derivada total de Q punto de eso, y todo eso está integrado con respecto a T. ¿Qué pasa acá? Estos primeros dos términos no los podemos tocar, básicamente, porque lo estamos integrando con respecto al tiempo, pero este término es una derivada total, estamos integrando una derivada. Entonces, lo que vamos a obtener acá es que la variación de la acción, por un lado, es de L a de Q, vamos a evitar el delta Q, lo vamos a factorizar, de a de T de L a de Q punto, todo eso lo factorizamos por el de Q y de T, y el término que está afuera, que sería más la derivada del laranjiano con respecto a Q punto, con las variaciones de Q, evaluada en el tiempo cero y el tiempo uno. Estos términos, o sea, cuando nosotros hacemos variaciones con respecto al camino, estamos partiendo de los mismos puntos de inicio y final, o sea, Q, Q evaluado en T1 y en T0, no va a tener una variación, no existe el delta Q, porque son puntos fijos, nosotros estamos haciendo caminos que conecten los dos puntos sin mover los puntos iniciales. Entonces, eso significa que este término es siempre cero. y eso nos va a entregar básicamente, que ya más o menos lo pueden ver aquí, que para que delta S sea cero, implica que esa cantidad tiene que ser igual a cero y que son las ecuaciones débiles en la granja. Entonces, esta es una de las cosas interesantes cuando uno estudia esto en un curso de mecánica probablemente tal que el que la variación de la acción simplemente asegurándonos que la variación sea cero estamos encontrando la ecuación de movimiento del sistema pero no hemos tenido que encontrar cuál es el camino mínimo. Nosotros sabemos que un camino mínimo va a tener que satisfacer esta ecuación pero en ningún momento tuvimos que encontrar el mínimo. Simplemente vamos a encontrar la condición que tiene que satisfacer para que no cambie la acción. Asegurándonos primero que está dentro de un mínimo que sale haciendo una derivada primero y igualándola a cero pero aquí salen las ecuaciones de hoy de la granja que son las ecuaciones de movimiento de un sistema físico y con un lagrangiano y coordenadas q y q1. Entonces, con eso, con este calculito que está acá podemos entender esta diapositiva de forma más simple porque ya sabemos que para pasar de aquí de la acción igual a cero del principio de la misma acción a la ecuación de hoy y lagrangian está este hecho de que tenemos que encontrar cómo responde el lagrangiano a que nos movamos en caminos en pequeñas variaciones con respecto a un mismo camino donde después nos damos cuenta que ese camino era el que minimizaba la acción ¿qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir ahora como entendemos un poco cómo funciona la mecánica lagrangiana de objetos sencillos de objetos que son un único objeto que está en una posición q y una velocidad q punto en coordenadas generalizadas vamos a poder promover lo que aprendimos a objetos un poco más complicados y estos son lo que se llama la mecánica lagrangiana de medios continuos ahora el objeto no es un único objeto con una posición determinada sino que un objeto que se distribuye en el espacio como podría ser el aire como podría ser una membrana o una cuerda y que el movimiento de ese objeto depende de qué le está pasando a sus vecinos o sea una cuerda cuando vibra tiene que saber lo que le está pasando a la cuerda un poquito antes y un poquito después en espacio y también en tiempo para que la evolución sea consistente no son pedacitos de cuerda cada uno moviéndose por su lado sino que tienen un comportamiento colectivo y eso es lo que uno hace uno estudia cuando estudia mecánica de medios continuos entonces en este caso cuando uno toma un sistema físico que tiene un número gigante de objetos individuales pero conectados entre ellos uno puede realizar lo que se conoce el límite al continuo asumir de que el objeto con muchos puntos discretos lo podemos modelar como si fuera un único objeto con una distribución continua de tal manera que la física se siga respetando siga siendo un sistema físico consistente entonces para poder hacer eso uno de los sistemas más sencillos o sea lo que uno introduce como ahora no me sirve entender el laranjiano del todo sino que quiero entender como el movimiento de lo particular del objeto uno introduce lo que se llaman densidades lagrangianas ¿qué significa eso? que si el lagrangiano antes era la energía cinética menos la energía potencial ahora el lagrangiano la densidad lagrangiana va a ser una cantidad que al integrarla sobre todo el volumen del objeto me entrega el lagrangiano grande o sea una densidad lagrangiana esta sería una densidad volumética lagrangiana porque la estoy integrando en D3X en el volumen y nos serviría por ejemplo para entender el movimiento por ejemplo de las placas de de platin esta que se le pone bueno la placa que es de metal que al poner arena sobre ella y vibrarla en su modo resonante empezando a formarse la zona donde están los nodos entender el movimiento del metal uno lo modelaría con un lagrangiano de medio continuo tomando que el objeto que la placa de metal es un objeto con densidad homogénea y dándole las condiciones iniciales para poder entender ya este es un punto importante la mecánica ahora vamos a entrar a la mecánica lagrangiana de medio continuo pero no se asusten porque es muy pero muy parecida a la mecánica lagrangiana estándar simplemente que hay que agregar que hay una que hay tres dimensiones que está el volumen entonces una cosa importante y aquí podemos hacer el paralelismo si nosotros tuviéramos una cuerda o un sistema de no sé un collar de perlas donde el hilo es despreciable en masa y las perlas las tenemos separadas a distintas distancias nosotros podríamos entender cómo se mueve el sistema si tensamos esa cuerda con perlas y la hacemos vibrar la hacemos mover donde para cada punto para cada perla nosotros podríamos asociar cuál es su altura entonces ver si hay una perla que sube o baja va a depender de cómo se comporte el sistema en general o sea si yo tengo ya sea estos sistemas de medios discretos podría ser como les digo ahora tengo una cuerda que tiene perlas separadas a ciertas distancias o podría ser un sistema donde tenemos resorte con masitas a cierta distancia y aquí está el borde entonces en el sentido de que yo sé cuál es la posición de equilibrio por ejemplo de este resorte y el movimiento lo voy a poder encontrar si es que a ese lagrangiano que considera cada una de las partículas que está representado aquí porque el lagrangiano sería la suma de las energías cinéticas de cada una de las perlitas más lo que venga de la energía potencial o sea esto yo le calculo las ecuaciones de Ouelles-Lagrange para cada una de las perlitas yo podría modelar cómo se mueve el collar de perlas que sería un problema complicado en mecánica pero que es factible de hacer no es como para una prueba pero sí se podría hacer modelar entonces el paralelismo lo logramos en este otro lado que es cuando tenemos en vez de tener un collar de perlas tenemos una cuerda continua y homogénea en densidad por ejemplo de tal manera que para las distintas posiciones donde está la cuerda yo le voy a asociar la altura y como es una posición continua como la cuerda está en todos los puntos la altura se transforma ahora en una función de altura no que antes la altura de la perla yésima ahora es la altura del segmento de cuerda que está en la posición X pasamos de una cosa que era discreta donde Y va de 1 a N por ejemplo a esto donde X va de 0 a 1 si es que la cuerda tiene largo y en ese sentido la densidad lagrangiana tendría esta forma que esta primera parte sería la densidad de energía cinética porque tendríamos la densidad o sea un medio de la masa por la velocidad al cuadrado aquí sería un medio de la densidad porque ahora estamos trabajando con un pedacito de cuerda y lo que sería la velocidad en este caso sería la derivada en función del tiempo de la altura como cambia la altura en función del tiempo no estaría indicando la velocidad o la energía cinética de ese pedacito de cuerda cuando se mueve para arriba y para abajo y después vendría lo que sería la energía potencial del objeto y en este caso sería una densidad de energía potencial acá es la energía potencial acá es lagrangiano esta es la suma de toda la energía cinética y aquí nosotros estamos trabajando con un pedacito de la cuerda y analizándolo como funciona si yo integrase esto en la densidad lagrangiana entre 0 y 1 por ejemplo que esto parte en 0 y esto en 1 y lo mismo acá en distancia los dos lagrangianos serían equivalentes y si aumento el número de perlitas de n a infinito que se llama hacer el límite del continuo terminaría obteniendo esto acá o sea no son no son áreas desconectadas sino que uno siempre parte de un sistema discreto y lo lleva al caso extremo de muchas partículas y termina con el caso continuo y eso es lo que uno hace porque al final sea como sea uno entiende que una cuerda en esencia está compuesta de muchos pedacitos de cuerda pero podría ser como el caso de de los completos de talca para poder tratar un completo como un continuo de completo o con una colección de completitos ya entonces si uno ya va al caso más físicamente motivado que sería la cuerda con una tensión o sea yo agarro la cuerda de una guitarra y le doy una cierta tensión la densidad lagrangiana que modelaría esto tendría la parte que es la energía cinética un medio de la densidad por la velocidad vertical al cuadrado menos que esta parte sería la energía potencial que sería un medio de la tensión de la cuerda por la derivada en el eje X ya que este pedacito de cuerda también siente como la están tirando de la derecha y como la están tirando de la izquierda al estar con una cierta tensión entonces si el pedacito de la derecha que está acá está más abajo esta cuerda en el futuro va a querer bajar y si este pedacito de su vecino se está yendo hacia arriba se lo quiere llevar para arriba porque hay una tensión entonces en este sentido tendríamos una densidad lagrangiana para un sistema de una cuerda con tensión y que ya podríamos más o menos identificar que los lagrangianos van a tener una cierta forma como el lagrangiano clásico el lagrangiano que vimos antes de sistemas discretos era un lagrangiano que dependía de las coordenadas generalizadas Q y Q punto una densidad lagrangiana va a tener que depender de nuestra coordenada generalizada phi que es la función de altura la velocidad de la función de altura y la derivada de la función de altura en X porque ahora depende de lo que le pasa a los lados y lo que le pasa cuando se mueve en el tiempo entonces tendríamos en principio esas tres variables que incluir en nuestra densidad lagrangiana la diferencia es que en el caso cuando es el lagrangiano completo y eso lo depende de la altura y de la velocidad de la altura no le interesa tanto lo que le pasa con los vecinos o sea de la diferencia en el eje X ya entonces si alguno de ustedes está muy curioso con esto ustedes podrían agarrar por ejemplo el libro de Fetter y Valeca para entender cómo se hace el límite al continuo y aquí les muestro los dos capítulos que podrían echarle un ojo que es el capítulo 4 de pequeñas oscilaciones o el capítulo 7 de cuerda y en esos libros por lo menos van a partir del lagrangiano de objetos puntuales y después cuando se van al límite al continuo terminan con la ecuación de una cuerda y aquí está un caso para que después lo vean con más calma pero esto no es parte del saber hacer el límite al continuo no es parte del curso de partículas simplemente para motivar de que pasamos de cosas puntuales a cosas que se están volviendo distribuidas en todo el espacio ya entonces de la misma manera que cuando trabajamos con un lagrangiano trabajamos las ecuaciones de W Lagrange con el principio de mínima acción nosotros podríamos hacer algo parecido que en vez de la bueno aquí hay este no es una L curva es una L grande que de la misma manera que hacíamos la acción para el lagrangiano grande nosotros vamos a tener la acción de la densidad utilizando la densidad lagrangiana y aquí hay una cosa que es interesante porque la acción en este contexto requiere que integremos en función del tiempo y que integremos en función del espacio porque el objeto está distribuido en el espacio también entonces eso significa que la acción en términos de densidad lagrangiana es un integral espacio temporal mientras que en el caso donde de la lagrangiana del sistema común todo es solamente la integral temporal entonces esta es una de las primeras cosas que vamos a tratar de ir trabajando ahora porque ya ya no estamos en el caso que vieron en el curso de mecánica analítica sino que ahora estamos en un caso de una mecánica de medios continuos entonces si quisiéramos agarrar esa acción continua y calcular mediante el principio de mínima acción las ecuaciones de Hoyle-Lagrange ahora vamos a soltar la mano con eso para que vayamos bien entonces por ejemplo tenemos la acción vamos a poner todo en color negro tenemos la acción S que es la integral o la doble integral en X y en T de nuestro laranjiano que ahora depende de phi phi punto y phi prima donde phi prima es la derivada en función del espacio y phi punto sería la derivada en función del tiempo entonces si yo hago una variación de la acción las integrales no las voy a variar solamente el laranjiano y el laranjiano al final depende de tres variables entonces si yo muevo cada una de ellas o sea si yo tengo tengo la variación de phi la variación de phi punto que sería lo que define una trayectoria en este en este espacio más grande porque tenemos como si tuviéramos tres coordenadas generalizadas en vez de solo una o más una derivada espacial tendríamos que hacer siempre las derivadas parciales la derivada de L con respecto a una variable por por la variación de la variable más la derivada de la segunda variable de nuestra función que sería phi punto con respecto a la derivada a la variación de phi punto más la derivada de la otra derivada de la phi prima por la variación de phi prima y todo eso integrado en dt y dx y aquí de la misma manera que pasaba con el caso discreto no continuo este término que depende de phi punto con la derivada temporal vamos a poder hacer una derivada total y la parte que depende del espacio vamos a poder hacer una derivada total con con el dx eso quiere decir que de la misma manera que antes teníamos yo voy a poder hacer la derivada en función del tiempo de dl de phi punto por delta phi por ejemplo y eso nos va a entregar la derivada en función del tiempo de dl a d phi punto por d phi más dl a d phi punto por la derivada en función del tiempo de phi que sería d phi punto y este término que está acá es lo que aparece en esa parte de la de la variación de la acción lo mismo va a pasar con la derivada en x y esto es lo que empezamos empezamos a agregar una al tener nuestra nueva variable que es x tendríamos exactamente el mismo escenario pero con la derivada de phi prima phi prima por la variación de phi si nosotros hacemos esa derivada sería la variación o sea la derivada de x respecto al laranjiano con respecto a phi prima por d phi más la variación o sea la derivada de phi prima por la derivada de phi que sería de phi prima recuerden que de phi prima va a ser la derivada en función del tiempo de phi y de phi prima la variación en función de x de phi de esa manera aquí tendríamos una cosa parecida tendríamos que este término que está acá es ese término que está aquí conectado entonces entonces ya sabemos que aquí tenemos derivadas totales y al tener derivadas totales al reemplazar esto en esto o sea que este término sea igual a este que está acá no sé por qué no se marca tanto o sea que este término que está acá es básicamente esto menos esto que está acá lo podemos reemplazar los que son derivadas totales en función del tiempo se nos van a hacer cero por la integral en el tiempo y los que son derivadas en función de x se nos van a hacer cero por la integral en x de tal manera que después de todo este ese procedimiento nos quedamos que la variación de la acción en este escenario por las derivadas va a ser de l a de phi menos de a de t de l a de phi punto menos de a de x por la derivada en función de phi prima todo eso por un de x o sea de x de un de phi por de t de x y como en el principio de mínima acción queremos que la acción sea mínima o sea que la variación de s sea cero delta s sea cero eso implica que todo lo que está dentro de la integral ya que la variación de esta es arbitraria obliga que todo esto que está aquí en esta integral de acá tiene que ser igual a cero si es que estamos en el en el camino en el camino en este en el camino en el espacio de phi y punto y phi prima que es mínimo que tiene la acción mínima y esto sería lo que conocemos como las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema continuo y aquí uno lo puede ver así al ojo de forma rápida y sin complicarse tanto de que si mi objeto no dependiese de la posición si bien si el agrangiano no dependiese de la posición este término no existe y eso sería la ecuación de Euler-Lagrange estándar directamente y si mi sistema no dependiese del tiempo tendría una ecuación de Euler-Lagrange solamente para X ¿dónde pasa eso? que sea independiente del tiempo por ejemplo este mismo procedimiento o de forma similar uno puede utilizar para calcular el camino de una ya sea de una catenaria para encontrar la forma de la catenaria que es la la configuración estática que minimiza la energía potencial de un sistema con con restricciones que están en dos puntos en dos puntos también para la la que es la la el camino de menor tiempo para un objeto que está bajo la influencia de una aceleración de gravedad es el mismo procedimiento que utiliza pero cambiando lo que sería el lagrangiano de la zona ya entonces ya que conocemos las ecuaciones de Euler-Lagrange o cómo derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange tratemos de ponerla en práctica con un lagrangiano que ya introdujimos antes que es el lagrangiano de una cuerda de una densidad de una cuerda entonces si este es el lagrangiano que es un medio de la densidad por pi punto cuadrado menos un medio de la tensión por pi prima cuadrado vamos a aplicar ahora las ecuaciones de Euler-Lagrange para ver qué nos va a salir como ecuación de movimiento entonces si tenemos el lagrangiano si tenemos el lagrangiano como antes el lagrangiano de un medio ro pi punto cuadrado menos un medio la tensión pi prima al cuadrado tenemos que hacer las derivadas del lagrangiano la derivada del lagrangiano en función en función de fi que aquí no hay es cero la derivada del lagrangiano en función de fi punto que aquí hay y sería ro por fi punto y la derivada del lagrangiano con respecto a fi prima que aquí está acá y sería menos t por fi prima ¿Qué otra cosa necesitamos para la ecuación de Lagrange de estos dos términos calcularles las derivadas en función del tiempo y la derivada en función de la posición de tal manera que si hacemos eso nos va a quedar esto que está acá derivado en función del tiempo nos va a quedar ro por fi dos puntos con un signo menos bueno es lo mismo hacemos la derivada de ese d a d x después ponemos los signos correspondientes y el d a d x nos va a quedar menos t por fi prima al cuadrado vale pi prima perdón fi dos prima entonces ahora lo agregamos en nuestro lagrangiano en nuestro lagrangiano teníamos que tenía que ser el primer término que era cero que es la derivada del lagrangiano con respecto a fi menos d a d t lo que sea fi punto menos d a d x d l de fi prima igual a cero y aquí como estos son los únicos términos que sobrevivieron nos va a quedar una ecuación que es de la pinta ro por fi dos puntos menos t por fi dos puntos igual a cero y aquí podemos dividir por ro de tal manera que nos queda un término que es fi dos puntos menos t partido por fi y dos prima y este término que está acá ese término que está ahí usualmente se le conoce como la velocidad de un objeto de la onda en un medio que sería en el caso de una cuerda la tensión partido por la densidad nos define si entre más tensa es la cuerda más rápido se van a propagar las ondas o entre menos denso sea el medio más se van a más se van a propagar ahí hay un juego tampoco puede quedar una cuerda completamente suelta pero con eso uno puede definir lo que sería la velocidad y claro lo que obtenemos acá vendría siendo lo que quizás hayan visto en el curso de vibraciones ópticas que vibraciones y ondas que es el lo que se conoce como la ecuación de onda o la ecuación parcial diferencial que describe el movimiento o la evolución de una onda donde phi sería el objeto que se transmite a través de la onda si estamos acá con phi fuese el potencial electromagnético podríamos describir una onda electromagnética para una de sus componentes si phi fuese el valor de la presión o de la densidad de aire en algún momento podríamos describir cómo se propaga una onda en un medio y si phi fuese básicamente la altura de la cuerda sería básicamente cómo está vibrando la cuerda en cada momento nosotros ahí llegamos a esto con la ecuación de movimiento nosotros decimos que si tenemos una cuerda con una cierta configuración al inicio que quiere decir que parte de una configuración que tal vez yo la estoy tirando del borde y la suelto esta ecuación nos va a decir cómo esa cuerda se va a empezar a vibrar y cómo va a seguir vibrando en función del tiempo y cómo es la forma de la cuerda para toda posición yo sé cómo describir completamente la cuerda como un todo como un todo y con los detalles de su movimiento propio ya entonces aparte de la mecánica lagrangiana de medios continuos uno podría decir bueno también vimos antes mencionamos lo que era el hamiltoniano ¿puedo yo también definir un hamiltoniano en el caso de densidades? sí pero después nos vamos a dar cuenta que es un poquito más complicado porque aparece un tensor de energía y momentum en el sentido de que la energía y el momentum se van a transferir y lo que lo que en algún caso de energía se puede ver como un gradiente de una fuerza que modifica la energía entonces van a haber flujos de cantidades que se mueven cuando ahora tenemos un medio continuo antes en un medio un medio discreto el objeto o tiene energía cinética o tiene energía potencial y cosas así ahora vamos a poder tener fuerzas presiones y otros tipos de fenómenos que en los medios discretos no se observan pero por ejemplo en este caso yo puedo definir lo que sería la densidad de momento canónico que sería simplemente la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto que sería exactamente igual que en el caso discreto donde era la derivada del lagrangiano con respecto a q punto en el caso del momento canónico esta es una densidad canónica porque estamos derivando a la densidad lagrangiana y la densidad hamiltoniana se construiría de la misma manera densidad densidad de momento canónico por phi punto menos el lagrangiano y nos daría la densidad hamiltoniana o sea la densidad de energía si quisiéramos llamarlo así que tiene el sistema en cada punto del espacio y del tiempo bien ahora vamos a hacer la tercera tercera fase del problema partimos caso discreto lo transformamos a caso continuo calculamos la ecuación de la granja y ahora como el mismo hecho que la acción en el caso continuo corresponde a una integral de t y de x o sea una integral de espacio temporal nos está gritando de que en el caso de la relatividad especial el espacio y el tiempo son básicamente caras de una misma moneda cuando tenemos transformaciones de lones el tiempo se transforma en coordenadas espaciales con ciertas proporciones y lo mismo entre marco de referencia entonces si hacemos lo mismo tenemos una acción y nosotros vamos a integrar una densidad lagrangiana en el espacio tiempo donde el espacio tiempo se refiere al espacio Minkowski que es el de las transformaciones de Lorentz nos vamos a dar cuenta que esta característica tiene o sea esta expresión ya tiene unas características interesantes primero el diferencial de volumen espacio-temporal o sea de T por de X por de Y por de Z es un invariante de Lorentz y esto lo voy a dejar como de ejercicio o tarea para que vean que un diferencial de volumen da lo mismo en el marco de referencia invariante a pesar de que cambiamos las coordenadas sigue siendo un volumen sin cambiar y por otro lado si es que nosotros construyésemos o pusiésemos aquí un lagrangiano que es invariante de Lorentz por otra cosa que es invariante de Lorentz nos terminaría dando una cantidad que es invariante de Lorentz en ese sentido nosotros podríamos construir una física que se base en objetos que son invariantes o sea que nos dependen de los marcos de referencia y de tal manera que nos resulte más sencillo entender los procesos fundamentales que están ocurriendo en un sistema bien entonces de la misma manera y aquí es como cuando uno empieza a generalizar cuando empezamos anteriormente con 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 los lagrangianos continuos ¿se acuerdan? en la primera densidad lagrangiana yo les decía que una densidad lagrangiana iba a tener una función que dependía de phi de phi punto y de phi prima pero imagínense que estamos en cuatro dimensiones entonces vamos a hacer el upgrade a esto y le vamos a decir que ese depende de la derivada en función del tiempo de phi de la derivada en función de x de phi de la derivada en función de y de phi de la derivada en función de z de phi de tal manera que esto en vez de estarlo escribiendo por separado lo vamos a escribir de la forma que nosotros conocemos como una derivada covariante de tal manera que ahora nuestro lagrangiano en vez de escribirlo como de t de gix de lo que sea vamos a tratar todas las derivadas como si fuesen bueno que van a estar contenidas en el demo entonces si tenemos eso esto que está acá como nuestra densidad lagrangiana y esas son las variables de las cuales depende nuestra densidad lagrangiana la acción que es la integral de espacio temporal de esto y el principio de mínima acción nos permitiría describir encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrang con esta hipótesis de que tenemos ahora un lagrangiano una densidad lagrangiana con una derivada que es una derivada covariante y a estas les vamos a llamar las formas covariantes de las ecuaciones de Euler-Lagrang porque van a depender y van a estar en notación relativista entonces vamos a poder agregar relatividad especial sin necesidad complicarnos ya entonces si hacemos de nuevo pero esta vez lo vamos a hacer covariante para que no nos enredemos con los índices y así por eso cuando les decía al inicio de la clase bueno antes de la grabación de que vamos a ver algo tres veces con tres notaciones para que nos demos cuenta cómo se van propagando los objetos ahora esta sería la última la última iteración de lo mismo entonces tendríamos que la acción es la integral espacio temporal de este objeto donde aquí tenemos de cuatro X porque nuestra integral es espacio temporal y de nuevo esta función o este laranjiano depende funcionalmente de la función fi y de la función derivada covariante de fi o sea esta es como si fuera la variable de Q y esta es la Q punto entonces quiere decir que funciona de la misma manera la variación de la acción y aquí voy a sacarlo de la integral para no meter tanto ruido con integrales sería primero la derivada de nuestro laranjiano con respecto al campo o la variación del campo y aquí tenemos que recordar lo voy a poner acá al lado que si antes nosotros teníamos la variación de fi la variación de Q punto y la variación de Q prima ahora nosotros vamos a tener la variación de fi y la variación de la derivada covariante de o sea antes que antes le poníamos un punto ahora le ponemos una derivada esa es nuestra variable a derivar aunque dependa de fi entonces eso significa que el primer término es ese y el segundo que es la segunda variable tendría que ser más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada a la derivada covariante por la variación de la derivada covariante de fi y eso sería lo que estaría dentro de la bueno y aquí lo adornamos con integrales para que quede todo bonito y aquí de nuevo nos topamos de nuevo con que siempre es el que necesita el truco ¿cuál es la gracia de ese truco? de que lo podemos escribir como una derivada total a través de una derivada total y la derivada total nos permite entender que si yo hiciese la derivada nuezima porque una derivada total puede ser t, x o y aquí depende del índice de la derivada de nuestro laranjiano con respecto a la derivada muésima de fi por la derivada de fi o sea por la variación de fi esta cosa nos pidería primero la derivada del primero que sería la derivada nuezima de la derivada de la derivada del laranjiano de la derivada del fi mu por de fi más la derivada del segundo que sería la derivada de l por la derivada de mu de fi por la derivada de la variación de fi que sería la variación de la derivada nuezima de fi y de la misma manera que nosotros hacemos las derivadas podríamos reemplazarlo arriba acá y eso es una de las cosas que cuando había comenzado la clase dije que hay que tener cuidado y también ustedes al hacer los ejercicios aquí yo estoy derivando con respecto a nu y aquí la derivada fue con respecto a mu mientras que acá como estoy derivando con la misma variable son exactamente lo mismo y están sumados sobre los mismos entonces aquí yo podría hacer básicamente ese reemplazo reemplazándolo acá arriba pero considerando que estos el mu los nu son exactamente iguales ya esto sería la derivada general donde mu y nu donde mu y nu son distintos mientras que acá mu y nu tienen los mismos valores siempre porque están sumados entonces la variación de nuestra acción simplemente sería la integral y de nuevo de la derivada de este tipo de la derivada de phi de la derivada del campo y aparecería la derivada total que se va a hacer cero porque al derivar totalmente con respecto a esto lo vamos a valorar en los bordes y se va entonces aquí nos sale un signo menos de la derivada de mu con respecto a la derivada del laranjero es la derivada de metomía rara derivada de mu phi y todo eso por la variación de phi por de 4x y de nuevo si nuestra acción es cero o sea la variación de la acción es cero eso implica que todo esto que está dentro del paréntesis tiene que ser cero y correspondería a la ecuación de Euler-Lagrange para el caso covariante que está acá si se dan cuenta es la misma expresión en vez de que hemos puesto da de x o da de t de mu de mu y ese mu está en la misma posición si los dos están abajo o los dos están arriba pero no puede tener uno arriba y uno abajo o sea esta es la derivada covariante de mu y aquí yo hice la derivada covariante de phi para que tenga sentido esa ecuación de Euler-Lagrange y con esto nos define lo que sería cómo se mueve un objeto en notación de relatividad especial o sea si phi fuese una cuerda o sea representaría la posición de una cuerda tendría que ser una cuerda que cumple con las reglas de relatividad especial y podríamos encontrar la ecuación de la cuerda de relatividad especial no de una cuerda clásica entonces trabajo para la casa o para ahora dependiendo tal vez el segundo lo podríamos medio ver pero bueno el primero es que rehagan el cálculo de las derivadas va a estar el video entonces en ese sentido se pueden apoyar y la segunda tarea es encontrar la ecuación de movimiento del siguiente Lagrangiano un medio de la derivada de mufi de mufi menos m cuadrado partido por 2 phi cuadrado ese es un Lagrangiano que está motivado porque es el Lagrangiano de un campo escalar como el caso del bosón de Higgs y por eso vamos a trabajar con los Lagrangianos de estilo ahora ¿qué problemática les va a pasar? y si quieren podríamos hacer la primera parte de ese Lagrangiano para para que no nos compliquemos o sea si tenemos un Lagrangiano que tiene la pinta un medio de mufi de mufi si hacemos la primera derivada que es la derivada del Lagrangiano con respecto a phi esa cosa nos va a dar cero porque en este en este punto no depende de phi el Lagrangiano el eje phi o si y después tendríamos que hacer la derivada del Lagrangiano con respecto a la derivada de phi la derivada mu pero aquí aquí es cuando uno se empieza a pisar los cordones y en realidad nosotros tenemos que hacer siempre tratar de trabajar más general y nosotros vamos a hacer la derivada nu ¿por qué? porque aquí ya mu lo tenemos casado con el nombre o uno le ponemos nu a este y le ponemos mu abajo entonces si hacemos esta derivada tenemos que ver ese escenario primero cuando nu este tiene una derivada abajo este sería el único que tiene la misma forma entonces la única vez que yo puedo derivar con nu con mu es cuando tienen el mismo nombre a lo que me refiero aquí lo van a tener que meditar de distintas formas pero imagínense que esto que está acá arriba ese laranjiano que está ahí es un medio de la derivada de t al cuadrado menos la derivada en x al cuadrado bueno en un medio de global entonces tengo que hacer las derivadas en función del t cuando hago la derivada en laranjiano y por otro lado las derivadas de l con respecto a la derivada en x del laranjiano eso es lo que estoy haciendo con el nu la cosa que aquí el nu está implícito que va a ser 0, 1, 2, 3 entonces en algunos casos cuando hago la derivada de t corresponde a esa derivada pero de esta manera cero porque la derivada de t no es la derivada de x y lo mismo al revés entonces aquí le van a aparecer términos que son parecidos a las eta munu o a las deltas de crónicas munu entonces lo voy a dejar así traten de hacerlo tal vez explícito primero y después lo vemos en la próxima clase esta anotación para que les quede más clara para que poder aclarar para que intenten primero y como no hay primera tarea sin segunda tarea bueno la parte aquí de x es fácil porque este es directo siempre los complicados son estos la derivada por los índices porque no estamos acostumados a trabajar con índices y la segunda tarea que sería una tarea avanzada es que derivar las ecuaciones de Olin Lagrange pero en vez de tener un lagrangiano que dependía de phi le pusimos un cuadrivector al lagrangiano o sea tenemos el cuadrivector a mu y las derivadas nuecimas de la mu como parte del lagrangiano y hacer de nuevo la variación de la acción etcétera etcétera y la otra parte avanzada es verificar que el de 4x es un invaliente de Lorentz eso que quiere decir que el de 4x en un marco de referencia es igual al de 4x en el marco de referencia donde la relación entre los prima y los no prima es una transformación de Lorentz piensenlo esto que es exactamente igual al caso cuando hacen cambio de coordenada en un integral cambio de variable en un integral que básicamente aparece un Jacobiano y que en el caso por ejemplo de una rotación imagínense que estamos integrando un volumen de 3x y yo hago una rotación en tres dimensiones me queda la misma el de 3x porque básicamente el determinante o sea la matriz jocobiana el determinante de la matriz jocobiana vale 1 acá debería aparecer algo similar pero aquí más fácil que le hagan con la transformación explícita o sea como ustedes saben que agarra la regla de transformación que decía que T' era gamma hace la derivada y después lo reensamblan para armar eso y se le van a cancelar y les va a dar 1 mostrándole de que ese término es invariante de Lorentz y invariante de rotación es más fácil porque solamente la parte que depende de las variables espaciales y eso entonces en próxima clase tal vez vamos a intentar revisar este ejercicio este que está acá para aclarar bien lo de la derivada con los índices para soltar la mano hasta la próxima clase mañana y vamos a empezar a ver lo que son el tensor de energía momentum que es básicamente el primer paso o donde vamos más o menos a introducir lo que es el teorema de Néder que nos dice que cuando hay simetría cuando nuestros sistemas físicos son invariantes ante algún tipo de transformación que queramos aplicar va a aparecer una cantidad conservada en el caso del lagrangiano si yo hago traslaciones en el espacio obtengo la conservación de momentum lineal eso en mecánica clásica si hago traslaciones en el tiempo obtengo la conservación de la energía mecánica si hago rotaciones en el espacio y obtengo la conservación del momento angular pero acá estamos en el espacio-tiempo o sea, hacemos traslaciones espaciotemporales y obtenemos una mezcla de todas esas cosas pero no es tan difícil pero hay que ir con calma pasito a pasito por eso preferí separar la clase la de hoy día que es y la de mañana que va a ser la de sensor energía moment eso entonces para la clase y nos vemos